aquí la cabecita así lentamente muy bonito en méxico habíamos tenido oportunidad de ver una guacamaya no llega uno llega uno y a veces hasta la lana así y luego por la foto y toda la cosa les cobro tanto y tanto en honduras como se llama en robatán costa rica en costa rica también hay bastantes animales lastimosamente bien que en el salvador en el salvador lastimosamente por lo mismo que las personas las matan o las casas ya no existe yo creo que antes en los tiempos de moctezuma y todo de todos los indígenas esto esto animalito mire la seguro que andaban volando en este árbol imagínense hace hace 400 años antes que se poblara bien acá hace 400 años ese palo muy bonito de anaranjado con azul amarillo como dijeron en cancún como de barco pirata use your imagination use your imagination use your imagination Entonces usando la imaginación Imagínense ese arbolito Unas cuarenta Unas cuarenta guacamayas Cantando Apareándose Destomando el sol En la tarde Cuarenta guacamayas Con azulito amarillo Rojito color fuego Y allá Todas echaditas Y cantando Que bonito A lo mejor hay Pero así que protegidas por humanos Porque como le digo Si estos animalitos Se van Pero Lo más seguro Es que van a morir Porque si no los caza un humano Y los mata El problema es la alimentación también No, porque la alimentación El problema de ellas Es que están acostumbradas Al humano Entonces el humano Siempre da comida Entonces ya cuando Ellas van solitas Se acostumbran Entonces Me imagino que son como las tortugas mareñas ¿Cómo? Al tenerla mucho tiempo Como dijo el muchacho Que no les pueden dar de comer Porque se acostumbra Se acostumbra Exacto Que la suelta Ya no Ya no Ya no son capaces De buscar su propio alimento No se hacen independientes Como tienen que ser Exacto El problema es que nosotros ahora Estamos en una época Donde muchos calan los árboles Entonces ellas no tienen donde vivir Sí, este es más calmado Yo creo que este Este es el macho No, esta es la hembra Según lo que dijo suscriptores Este es el macho Y que es la hembra Pero la verdad Que como Como yo no sé Busqué los huevitos Tal vez así Yo lo puse a prueba Porque cuando uno le acerca Este casi no Y cambio La hembra es más brava siempre Más brava Este es el varón Oye Chale, agarraba el labio No, pero la lógica es que Las hembras sean más apegadas Voy a buscar No, pero si entiendes Porque en día me creían morder Yo le dije no ¡Ay, qué lindo! Dan besitos Son besitos Qué bonita le hace Sí Yo no había visto No Es que bonito Mira, estás enamorado de Julito Ahora Julio lo manda a volver ¡Qué precioso! ¡Qué precioso es ese jabilí! ¡Mocina la moto! ¡Es jabalí! ¡Pobrecito! ¿Cómo le dices? ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¿Por qué no le dices con la frase? Significa pobrecito ¡Pobrecito! ¡Ah! ¿Por qué no le dices con el sapo? Por eso ¡Oh! O sea que no se la con el sapo ¡Qué bonita ese puchito! ¡Puchito! Cuando está el sapo Viera la cara ¿Qué hace cuando puchito? O sea que vos con el sapo Pues es el tema de cocinando ¡El tema de cocinando! ¡El tema de cocinando! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Pero fíjense que yo con quien veo bien cariñoso el sapo es con la Johanna! ¡No! ¡Con la Johanna la anda abrazando, la anda acariciando! No, pero con la Johanna más Con la Johanna he visto más yo ¡Vaya la Deysi! Con la Deysi es más La Deysi tiene cantado ¡Vaya Deysi! ¿Vos qué sabes cuando te están bajando el hombre? ¿Con quién? ¿Con la Johanna o con la Beysi? Con la Beysi Es que hay cómoda hermana Aunque quiera el hombre ¿Crees que no lo anda vigilado? Ajá Es que él dijo que le gustaba la Beysi Dijo que le gustaba la Beysi Y le dije yo ¿Vos qué es esa bonita pareja con la Beysi? ¿Al sapo? Ajá Y le dije yo ¿No te gusta la Beysi? Y me dijo Ay, va a ser novio Y se lo puso en la carita así Es que se pone nerviosa Ajá Pero el sapo es de tu tipo o no es de tu tipo? No, porque es moreno Ay, suerte Aparte no tiene pisto O sea, tiene su madrina pero pisto no tiene el hombre O sea, que es racista Es que no, miren Mentira O sea, fue bonito porque es bonito O sea, físicamente No le mintas al niño Y sus sentimientos Ay, qué bonito Pero bórreme Que la azoten Muy tranquilita O sea, que por eso Julito sí Porque, Julia Imagino Mira, una cosa es que él te demuestra Yo la llevé Una cosa es que él te demuestra Que es tranquilo Pero no es santo Entonces ahí vos tenés que ver Así mal Por eso Pero la chiquinha Mi no contó Que es tranquilo Más de tranquilo se ve Pero santo No, es que mire No, pero la Beysi La Beysi le contó ya Pero mire No, pero yo lo dejo Pues Así me contaron a mí Que la Beysi lo había dejado Porque ella quería ya Un hombre, hombre Y él era muy honesto Muy decente Muy calmado Ustedes que le agarraba la mano Y decía Aquí, papi Aquí Y que le decía No, eso Eso es malo Eso es malo Todo a su tiempo Le decía al sapo Todo a su tiempo Todo a su tiempo Entonces, ¿sabe qué niño? Dije que le dijo Yo me voy a buscar a alguien Que me dé lo que yo quiera Y se buscó a un chiquito ¿Cómo a dos? Dijo A todos estos hermanos A todos estos hermanos A todos estos hermanos A todos estos hermanos Ay, qué lindo Ay, qué lindo Ay, yo hago pareja con mi Aquel día, aquel día Dijo la Norma A mí no me gusta La gente morena Dijo Y mire Yo soy negra Yo no soy morena Yo soy a María Y mire Yo soy de la familia Los Simson No se deben andar A María Dijo Pues No, no la dijo A mí me gusta La que sea Anémica Dijo ¿Qué le gusta La? ¿Qué le gusta La? Yo ya paso Mi tiempo Mira, tenía una Allá en naranjo Dijo También su color Anémica Y todo Ay, de frente La prima Porque no era así Vamos a hacerla Es que la no Bonita A ver cómo la hacen A ver ya No era así de loca Dijo Ajá Estaba buena Ya mamá Dijo Que era más bonita Mira, lo único que falta Es que sea su mejor amiga Sí Sí Ay, es cierto Ay, ya tengo otro compadre para ir al naranjo Dijo Ajá, cabal Te voy a regalar mi ropa Y te voy a regalar la tuya Ah, vaya Jajaja Cielo, ya va con Jajaja ¡Hace dos! ¡No, no! ¡Ya no fue esto! ¡No, no! ¡Ya dijo! Dame tu ropa y da la mesa Ay, ya son celos Calmada 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 No, no es que aruñe Pues que no, que la uñita Mere pues así ve Nomás tiene que aguantarse Pues no, no lo Porque la siente Que la vaya a agotar así ¿Y con un trapo, camarón? Sí, con un trapo Sí, se puede O compre guantes, camarón Dame tu brazo Así se agarra Es que esta Esta dijo Dijo la persona Que los trajo Que lamentablemente Ajá, el sucriptor En la traída Como que había perdido De las plumas Como de la unión Hasta acá Hasta lejos Entonces Perdió las plumitas De la cola Ah, pues está De las creces Les había enfermado ¿Se acuerda que dijo? Y había perdido La parte del ojo Pero fíjese Que es bien raro Y será que no mire Y de ese lado No ve Eso lo pico También desde que De pequeña Se veía como Pero es que yo le miro Ajá Pero yo le miro Normal el ojito Pero si no tiene No, no tiene un puntito blanco Ajá, cierto, cierto ¡Como! ¡Como! Hola Es que no mire Porque toda la chavita Pero bien Aunque esté Aunque esté cuica Esté inválida Nosotros la vamos La vamos a cuidar Cuando estaba pequeña Ella se había enfermado Sí, sí, sí Todavía quedamos así ¿Se acuerda una lora Que tuvimos que lo mismo pasó? Le dio una fiebre Le dio una fiebre Y también Ajá No No Le cayó primero El ojo El ojo Como que ¿Qué? Como que le reventó Algo así De una fiebre No, de una fiebre Sí No, era una lorita Pequeña De la lorita Pero es que a esa Que nosotros Tenemos la lora Lora Sí, le había hecho Blanco, blanco El ojo Y como Como que se le llevó Hasta a reventar Y le echábamos Ajá Era muy fuerte Le echábamos Cremita Y todo Ajá Un ojito Blanco Le salía un líquido blanco Un líquido blanco